Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré, si, si, vuelve a mi amor. Ruega a Dios que muy pronto tenga que volver, si me voy, si me voy, si, 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 si me voy, recuerda que yo volveré. Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver. Ruega a Dios que nunca pierde, aquel amor que se fue, ella nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue, ella nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Ruega a Dios que muy pronto tenga que volver. Ruega a Dios que muy pronto tenga que volver. Ruega a Dios que muy pronto tenga que volver. Ruega a Dios que muy pronto tenga que volver. Ruega a Dios que muy pronto tenga que volver. Ruega a Dios que muy pronto tenga que volver. Y me voy, y es verdad que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios que por pronto tenga que volver Aquel amor que se fue ella nunca volvió Porque así lo quiso ni amor porque así yo yo Aquel amor que se fue ella nunca volvió Porque así lo quiso ni amor porque así yo yo No estoy como el corriente, los padres siempre me hierren Los oyentes que abiertan mienten, los oyentes que nunca tienen Aquel amor que se fue ella nunca volvió Porque así lo quiso ni amor porque así yo yo Aquel amor que se fue ella nunca volvió Porque así lo quiso ni amor porque así yo yo Sabor, sabor Puro, norte No, no, no No, no, no No, 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 no Chihuahua, Chihuahua, vamos a hacer el proyecto El proyecto es Charlie Díaz, vamos a hacer el proyecto El proyecto es el proyecto oficial, saludos hoy para el canal Saludos, saludos La gente que está completamente enamorada de César Lama ¿Cómo van a evitarlo, compadre? A los colegas atrevidos de Chihuahua, que no han sido más bien con el que hacer su presentación ¿Cómo van a evitarlo, compadre? ¡Suéltale, compadre! ¡Suéltale, compadre! ¡Suéltale, compadre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!